¡Giorgetos sean! Bienvenidos a un nuevo episodio de Según el George Yo soy George y el día de hoy tengo un episodio muy especial Porque vamos a estar checando el increíble, nuevo y fantástico LEGO Horizon Adventures en Nintendo Switch No, esto se pone interesante ¿Cómo van a volar los bloques? ¡Tas! ¡Golpe de remo! ¡Toma! ¡Bum! ¡De lleno! ¿Estará muerto? ¡Uy, está vivo! ¡Esto va a doler! Sí, no, así, así está bien Bien, creo que hemos mejorado un poco esto La que puede, puede ¿Cómo corre? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Aquí lo vamos a checar en este increíble nuevo video de Según el George que estará increíble Muchachos, debo decirles que este es el unboxing Que ya no es unboxing porque ya lo había unboxeado Pero el idiota no tenía, ¿verdad? Funcionando el micrófono Así que... Aquí estamos, ¿cómo no? Bueno, este es el juego, muchachos LEGO Horizon Adventures Diseñado ni más ni menos que por Sony Interactive Entertainment En este lugar de aquí, ahí dice, güey ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí dice que es de Sony, güey Y que lo desarrolla el guerrilla Por la parte, muchachos De atrás de lo que es el juego Podemos ver algunas imágenes del mismo Y algunas indicaciones y cosas así ¿Pero qué hay dentro de este título? Bueno, chécate nada más Aquí está todo lo que verás dentro de este juego Incluyendo el cartucho ¿Qué tal corre el título? Pues vayamos a checarlo Sacamos el cartucho Y ahora sí estoy grabando Debo decir, muchachos Que aparte de lo que es el juego Adentro venía lo que es un folleto Con una clave para descargar Creo que un atuendo de Aloy Y este no pude reclamarlo Porque todavía no es la hora de salida, muchachos Este juego lo recibí ayer Adelantado a su fecha de lanzamiento No tengo idea de por qué Pero pues bendito Dios Qué bueno, muchachos Y no pude reclamarlo A las 12 de la noche lo reclamaré Aquí está el juego, muchachos Y la neta Se agradece que pongan papelito Adentro de lo que es el juego Porque nos recuerda A estos tiempos clásicos Donde en los juegos Sí ponían manual Aunque esto no sea un manual ¡Vamos a iniciar el juego! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, demonios! Bueno, supongo que fiel A lo que es la tradición De PlayStation Tenemos que esperar A que el juego se actualice ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena onda! Es como si estuviera jugando Play Pero en Nintendo Switch Debo decir que lo compré Más que nada por la colección banda Porque tener un juego De Sony Interactive Entertainment En Nintendo Switch ¿Es en serio? ¿Tiene inclusive? ¡No puede ser! ¡Qué cool! Ok Esto es de Guerrilla Games Muchachos Para aquellos que decían No está desarrollado por Guerrilla ¡Cállate! Que no estás viendo Ok Comencemos, muchachos Esta increíble aventura De Lego Horizon Muchachos ¡Lego Horizon Adventures! Ok Nadie sabe de dónde salieron Ni tampoco Qué sucedió Con aquel mundo antiguo Plagado de coches Rascacielos Y memes de gatitos ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Es algo que en día Se conoce como Un misterio Un misterio Muy misterioso Muchachos ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cese a todo Aloy no dejaba de preguntarse De dónde venía ella ¿Quién era su madre? ¿Y por qué le echas La abandono en las montañas? Preguntas que sólo Tirsa La anciana Podía resolver ¿Cómo que es? Vamos aquí Para ver cómo Te doy la turra Esto es un juego No un audiolibro Así que vamos A embarcarnos Con Aloy En su épica aventura ¡Wow! En el que visita Corazón de Madre Por vez primera ¿Cómo es, muchachos? Es toda la historia De Aloy Nada más que simplificada Mejor forma de empezar El día Que con unas nutritivas Vallas curativas Ok Iniciamos, muchachos La gran aventura Oh Cualquier cosa Acaba llegando hoy Si esperas lo suficiente Me pregunto Cómo será Corazón de Madre Inclusive la salida Del nuevo Nintendo Switch ¿Qué quieres que me contara? Algo tiene que saber Que para eso me encontró Como no sepa nada Oye No te aceleres Tenemos que llegar Hasta allí primero Quizá podrías Desfogarte por el camino ¿Te hace un pequeño Entrenamiento? Pues sí Prepárate entrenamiento Porque allá voy Era un gran día Para Aloy Era la primera vez Que veía Corazón de Madre La primera vez Que podía preguntarle A Tiersa Por su madre Y la primera vez Que alguien Narraba sus pensamientos Me encanta el humor De los juegos de Lego Y me encanta Que ya le pongan voces Porque antes sin voces Estaban bien insípidos Muchachos Aquí podemos ver A qué le podemos disparar Supongo que a muchas cosas Pero ya iremos viendo Muchachos A qué y qué Es a lo que le podemos disparar Y no sé Si tengamos un número De flechas Porque también no quiero Terminarme las flechas No vayas No vayas a ser Siendo Ok No sé si esto Está corriendo En En décima engine Que es el El engine Que utilizan En En el ¿Cómo se llama? En el En el Horizon O si está corriendo En un Unreal Muchachos Pero yo pienso Que es un Unreal Por lo de Por lo de Aquí tenemos esto Ok Por lo de Compatibilidades Muchachos ¿Saben? Más que nada A ver Vamos a ver Acá Qué encontramos Mucho tiene El vibe Del juego Original Debo decirlo Nada más Que obviamente En una versión Como más Chivisesca ¿Qué es esto? Vean la iluminación Muchachos La verdad Es que gráficamente El trabajo Logrado aquí En Nintendo Switch Está bastante cool Incluida las partículas De nieve Cuando corres Vean Nada mal Nada Nada mal Debo decir Que es uno De los juegos De Nintendo Switch Más detallados Que he visto Muchachos Y he visto Muchos juegos De Nintendo Switch Debo decirlo A ver Qué es esto de aquí Oh Otro Otro más Otro más Aquí había otra Vaya 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 No puede ser Ok Debemos tener Cuidado muchachos De no caernos Este no da nada Bueno Vámonos Vámonos Para arriba Chicos Vámonos Para arriba Aquí debe De haber algo Casi estoy Seguro De esto A esto Le podemos Disparar Al árbol No Podemos ir Aquí abajo Y aquí hay Un tesoro Lo sabía Misterios Muchachos Los misterios Resolvidos Los misterios Resolvidos Por George Vamos Muchachos Nos decían Los exploradores Vamos Vamos allá Muchachos Y eso Que todavía No nos hemos Encontrado Con ningún Dinosauro Diablos Cómo brilla La nieve Allá abajo Ya vieron Ese detalle Ahí en la parte De abajo Cómo se ve La nieve Cómo brilla Con el sol Qué bonitos Detalles Güey Está muy bien Hecho esto Podemos dar Trancasos Como en el Como en el No Aquí solamente Es a puro flechazo Chicos Aquí si no hay Nada de que De que Trancaso fuerte Como el de Como en el Juego de Playstation Pero aún así Está bastante Cool Debo decirlo Todo eso Nos da Nos da Cosas chidas Para utilizar Ok Eh Me parto Cada vez que lo dices Tiene más Verdad que sí Ay Ross Nos cae muy bien Muchachos La verdad es que sí Entrenamiento Nosotros somos Profesionales Señoras Y señores Podemos continuar Ok Vean cómo se ve el agua El agua son bloques Muchachos El agua son bloques Qué buena onda Bueno Continuemos A ver qué encontramos Esto es básicamente El tutorial De movimientos Y así Muchachos Me encanta La energía Que tiene Aloy Güey Como que anda Over the top Todo el tiempo Eso está chido A ver La neta No No eso de andar Todo huevón Así de No quiero nada De la vida No te pases Chavo Que se note Que estás joven Como en el juego El foco Llevo años Muriéndome Por saber Lo que hace Voila Veo cosas Brillantes Sobre esos objetivos Parece indicarme Dónde disparar Es un artefacto Extrañísimo Sí Único en su especie A decir verdad Tyr Se encontró Un saco entero Es un consuelo Saber que hay de sobra Para familiares Y amigos Oh no Que cabrón Como se burla Del juego Güey Original Wow Como se ven Los bloques Banda Lástima que las máquinas Del exterior No fuesen Aquí que Aquí esto lo podemos A ver A ver A ver Esto me suena Claro que sí Claro que sí Esto me suena Acertijo Lo sabía Tantos años jugando The Legend of Zelda Muchachos Creo que era algo Obvio ¿Verdad que sí? Flecha Ignea Pim pam pum Hermano Vámonos recio Y acá Algo escondido En el punto ¿De quién Eloy? Caramba Que cochina eres Hija No te creas Eloy Eres chida Sube Sube a ver Que nos encontramos Hija Por aquí va a haber algo Ja ja Siempre decía La naturaleza premia a los curiosos Ja ja La naturaleza premia a los curiosos Vamos a darle por acá Brinco Oh Oh Astado No sé que sea eso Pero vamos a averiguarlo Wow Recuerda Que no se abalance sobre ti Lo mejor sería atacarle por sorpresa Bueno Si te quedas en la hierba alta No te verá Ok Pero luego me pica todo Algo ya había oído Historia Desde cuando las criaturas de metal Eran dóciles y pacíficas Fue algo que le hizo dudar Tal vez destruirlas No era la mejor solución Pero cuando una le dio un topetazo En toda la cara Recapacitó Ok Ay Diosito santo El solo se dio El solo se dio Ja 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 Que menso Subimos de nivel Que buena onda Y también tenemos daño En el arco Ay Que mala onda Como si vi esto banda O sea A ver No quiero exagerar De verdad Se ve muy padre El juego muchachos Es decir Ustedes lo están viendo De verdad Se ve increíble Güey Amo Wow No No te creas Sí Lo voy a agafar Además Hay un último reto Que has de afrontar Antes de seguir ¿Cuál? Comer Comer Así que me levanté temprano Y preparé tu bocata favorito Con pepinillos ¿A qué esperas? Me rugen las tripas Espera ¿Oyes eso? Parece que corazón de madre Corre peligro Me encantan las animaciones Güey No Llevan a la gente Tenemos que hacer algo Estamos muy lejos Salo y Mira Hay movimiento Por ahí Venga Andando Soltadnos Vendrugos Llevan a tirza Buen intento Abuela Soy tu abuela Órale Güey Caraculo Le dijo Sigue pegando Dejad ya eso Feliz nos espera Mal Pues sí que lo he agafado Al cantar victoria Ya te digo Wow Hay que ayudarla Vamos Investiguemos Que lo compré Compren ustedes También La neta Increíble La verdad Me sorprende A mi me emociona Soy muy fan De la saga De Ryzen Muchachos Por eso Por eso Creo que me emociono A lo mejor De más A lo mejor Ok banda Esto es para que Chequen como se ve En una pantalla De 85 pulgadas Totalmente En 4K Y de verdad Es algo Increíble Ok Ajá Lo sabía Debe haber Alguna especie De tesoro Escondido O algo así Aquí muchachos Ven Se los dije Somos No Claro Tengo botas Esto ya lo he vivido Dice Ok Ok Ese fue un Dejabu A ver muchachos Vean que bonito Se ve banda Es que se ve increíble Insisto Y está corriendo Nintendo Switch En una pantalla De 85 pulgadas 4K Y que tiene Todo lo nuevo De todo Y se ve increíble Banda Si así se ve El Switch Ahora no me puedo imaginar El Switch 2 Es algo increíble Es super largo Eso sí Para largo Su cuello Es un ¿Cómo se llaman esos? La verdad No tengo idea De cómo se llaman Robots cuello largo Oh ¿A dónde más? Había oído relatos De las majestuosas Máquinas Conocidas como Cuellilargos Cuellilargos Oh ¿Ladrillos de oro? ¿No sabe? Esos ladrillos Sirven para reconstruir Aldeas Como corazón de madre No me preguntes Por qué Simplemente Lo sabemos Ok Vamos por el cuello largo Muchachos Vamos por el cuello largo ¿Cómo se ve el cuello largo? Ok 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 Rápido Acá hay algo Debemos conseguir El tesoro Te llamabas Te llamabas Vamos Tenemos que ir por el cuello largo Anda ¿Creen que lo podamos alcanzar? Vamos a ver Ah Nos bajamos ya Ok Órale Tú la traes Wow Como si ve Muchachos Es que De verdad Se ve increíble Banda Es decir Ustedes lo están viendo No tengo que decirles Wow Que increíble Wow Vean Como si ve Yo no sé A ver Bueno Es que había escuchado A unos Que habían criticado La versión de Switch No entiendo No entiendo ¿Por qué? Si se ve bien chida Y además Es una gran opción Para todos aquellos Que no jugaron El Horizon Original Güey Y es un juego De Play En Switch Tiene algo De magia Que se yo Güey A lo mejor Estoy exagerando Hijo de tu pus Órale Órale Ok Ya no tengo Botas explosivas Ok Supongo que Necesitamos Alguna especie De ¿Cómo decirlo? Pues si de algo Para Para poder Que funcionen Que increíble Banda Vean No Güey Que buena Onda Güey Que verticalidad Del juego Güey El nivel De detalle Es decir Sé que es lineal Y todo lo que quieras Pero demonios Viejo Esto es muy cool Deben admitir Wow No es cierto ¿Nos vamos a subir? ¡Lol! Bueno Wow Viejo Que increíble No puedo creerlo Güey No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Pues bueno bandita Eso fue LEGO Horizon Adventures Como lo ven La verdad Veo muchas cosas Increíbles En este título Adaptaron totalmente Lo que es la fórmula De Horizon Pero obviamente Mucho más digerible Y debo decir Que hay muchas diferencias Con el juego original Así que es una experiencia Que debes probar De todas maneras Si eres fan de Horizon Porque te ofrece Muchas cosas nuevas Algo así como Un universo alterno O algo así De lo que es este título Además de que es muy coleccionable Ya que está en formato físico En Nintendo Switch Ustedes se lo van a comprar Yo si lo compré Porque sé que esto Son de esos juegos Que debes de comprar Porque al ratito Subirán de precio muchísimo Por su valor En colección ¿Pero qué piensas tú? Ponlo en los comentarios Y recuerda apoyarnos Con un fuerte like Suscríbete Comparte Y nos vemos en un nuevo video Mi nombre es George Estás en Segura George Y chao ¡Gracias!